Antes de empezar, un pequeño aviso. Os aviso de que he cambiado el horario de los directos y que ahora ya no son a las 10 de la noche, sino que son a las 7 de la tarde y estaremos muy seguramente hasta las 10, 11 de la noche, hora española. Así que si te quieres pasar, cuando estés viendo este vídeo, dentro de una hora, muy seguramente, bueno, claro, no sé cuándo lo estaréis viendo, este vídeo muy seguramente lo haya subido a las 6, pero a las 7 de la tarde del día de hoy estaremos en directo jugando Onanatsu o PTC. No lo tengo del todo claro. Así que no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción. Por favor, pasate por los directos que me hacen muy, pero que muy feliz. Lo tenéis abajo ahí. Twitch.tv para que haces y negregate. Es totalmente gratis seguir el canal, así que pásate por ahí que estoy seguro que te lo pasarán muy bien. Nada más, os dejo con el vídeo. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross. Bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de novedades. Hoy estamos aquí para ver algo que se ha anunciado el día de hoy. Bueno, no se ha anunciado realmente, sino que ya sabéis, es de este tipo de filtraciones e información que se van consiguiendo sacar por ahí. Y hoy un leaker, por así decir, de 7 Delicings Grand Cross nos ha traído esta información tan, pero que tan interesante sobre las próximas colaboraciones. Ya sabéis que desde hace unas cuantas semanas, dos, tres semanitos así, se filtró algo sobre una colaboración con Stranger Things. Algo que realmente me parecía totalmente absurdo, porque hacer una colaboración de algo que no sea cualquier cosa relacionada con el anime, me parece bastante chinchún. Sí que es cierto que 7 Delicings y Stranger Things son dos series, por así decir, propiedad de Netflix, o que tienen el sello de Netflix. Creo que 7 Delicings no lo tiene como tal, no es propiedad de Netflix como tal, pero sí que lo tiene. Y tiene en cierto modo sentido que acaben apareciendo este tipo de cosas, pero no nos vamos a engañar. Cuando esto apareció nos lo tomamos todo a risa, de hecho, de esta imagen nació nuestra maravillosa y querida colaboración con Herbeth y gente. De verdad, pasamos una mañana muy pero que muy divertida y realmente nos gustaría bastante que eso llegase a aparecer. Pero bueno, más allá de esta colaboración con Stranger Things, que parece ser que está prácticamente confirmada, y esto prácticamente se puede saber porque se han sacado estas imágenes, y aparte, también se han sacado algunas imágenes en las cuales podemos ver ciertos nombres sobre los personajes de Stranger Things. Vaya, yo es que no me he visto Stranger Things, pero bueno, Jim, Mike, Will, Eleven. Eleven sí que sé quién es. Eleven creo que es el del... este. Eleven creo que es este, pero que en el anime, o sea, en el anime, en la serie normal creo que... No, Eleven es ese. Creo que es ese. ¿Se ve el ratón? Sí que se ve el ratón. Eleven creo que es ese, el de la gorrita verde, o el de la gorrita amarilla, no sé exactamente de qué color es. Pero bueno, es un anime, o un anime, perdón, es una colaboración que a mí no me llama la atención, entre otras cosas precisamente porque no es de ningún anime, pero hoy este mismo Liker, esta misma persona que nos suele traer información sobre Nanatsu, nos ha dado una noticia algo mucho más interesante. Como veis, también veis por aquí que hizo alguna de las filtraciones de algunos personajes que hemos visto recientemente, como es el de Nanashi, que ha llegado dentro de... o no sé si ha llegado, o está a punto de llegar a la versión Kota P, creo que ya ha llegado. Aquí vemos la información sobre las Coinshop de Mike, Jin, en fin, de los personajes de Zinger Things. Y si vamos un poquito más arriba, que ya lo estabais viendo, estamos viendo información sobre personajes de ReZero. ReZero es un anime que yo aún no me he visto, que lo tengo en mi lista de pendientes y que tengo muchas, muchas ganas de vérmelo, pero básicamente, como estáis viendo por aquí, tenemos información sobre cuatro nuevos héroes que podríamos ver en una colaboración próximamente con ReZero. ¿Las tendremos al mismo tiempo? ¿Las tendremos por separado? Muy seguramente las tendremos por separado, pero ya tenemos esta información. ¿Cuándo aparecerá? No se sabe exactamente. Personajes como Beatriz, o Beatriz, no sé cómo se pronuncia, disculpadme, Emilia, Ram y Rem, que son básicamente las imágenes que os voy a poner por aquí. Dadme un segundito, os voy a poner las imágenes por aquí. Esta sería Beatriz, esta sería Emilia, y por aquí tendríamos que estos ya las conocía, estas dos ya las conocía. Tendríamos por aquí a Rem, que es uno de los personajes más icónicos del anime, podría decir. Yo sé que todo el mundo conoce a este personaje. Insisto, yo incluso sin haber visto ReZero sabía quién era. Y lo mismo con Ram. Entiendo que la relación entre estos dos personajes será de hermanas. Por cierto, hay bastantes imágenes por aquí, bastante turbias, así que nos vamos a salir de aquí. En general, una información bastante interesante en relación a lo que podríamos ver en unas cuantas semanas, sobre todo en la versión JP de Seven Deadly Saints Grand Cross. Ya sabéis que no estamos tan separados de la versión JP a día de hoy, y que es probable que la próxima colaboración pudiese incluso llegar antes del siguiente festival, para poder hacer tiempo, porque los banners que quedan realmente no sé si pueden salir a banner por semana para poder llegar al banner de Festival de Escanor el día 3 o 2 de marzo. Nos queda un mes y medio, así que podrían meternos algunas de estas dos colaboraciones. ¿Cuál debería llegar primero? Pues antes debería llegar la de Stranger Things, que fue la que fue filtrada anteriormente, pero no tiene por qué. O sea, podría llegar cualquiera de los dos. De hecho, a lo mejor esto lo han puesto como prueba, o simplemente lo han puesto los archivos del juego, y no tienen intención de sacarlo en un periodo a corto plazo, básicamente, porque a lo mejor no les interesa tanto. Yo entiendo que al ser un juego de un anime, pues llama muchísimo la atención, muchísimo más la atención el hecho de que el anime, o sea, que el objetivo, por así decir, de la colaboración sea hacer una colaboración con otro anime. Así que espero que Stranger Things acabe por no salir, a pesar de que me haría bastante gracia, y sería un banner bastante esquipeable. Pero teniendo en cuenta lo que pasó con Kof, que los personajes de Kof están tan, tan, tan rotísimos, pues estoy seguro que algún personaje de Stranger Things estaría rotísimo a niveles increíbles. Pero bueno, nada más gente, hasta aquí el vídeo, va a ser un vídeo bastante cortito, pero es básicamente un vídeo de información para que sepáis lo que se está gestando por ahí. Información sobre JP, y como siempre, pues bueno, si ya os ha gustado el contenido, si os ha gustado el vídeo, no tenéis nada más que hacer que darle un pedazo de like, compartir el vídeo con vuestros amigos, y suscribiros para el canal para más contenido diario de Seven Daily Sins Grand Cross. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, ahora mismo estoy en directo, de hecho esta parte lo veré, no sé si la pondré al principio, pero bueno, ahora mismo estoy en directo. Espero que te pases, enlace en la descripción, twitch.tv barra que hace sin YT. Estaremos seguramente jugando o a Nanatsu, que tengo que hacer las Guild Wars, o a OPTC. Así que, feel free tú pasarte por ahí. Venga gente, hasta luego.